En este vídeo te decimos por qué las luces de mi carro están muy bajas. ¿Tus faros te dejan en la oscuridad? Los faros tenues, muertos o desvaídos son aterradores y peligrosos para los conductores. Sin las reparaciones adecuadas, podría enfrentarse a una variedad de problemas, desde una inspección anual fallida del automóvil hasta accidentes graves en la carretera. 1. Bombilla quemada. El problema más común al que se enfrentan los faros son las bombillas tenues, apagadas o quemadas. Afortunadamente, esto también viene con la solución más simple. Reemplazo de bombillas. Al igual que las bombillas de su hogar, las bombillas de los faros deben reemplazarse de vez en cuando. 2. Oxidación de la lente. Algunos conductores se sorprenden al saber que la atenuación de los faros no siempre es causada por focos quemados. De hecho, las propias lentes pueden ser las culpables. 3. Los lentes de los faros, las piezas de plástico que cubren las bombillas, a menudo están hechos de acrílico. Este material es conocido por reaccionar químicamente con los rayos UV del sol. Con el tiempo, sus lentes pueden oxidarse, lo que lleva a una apariencia de lente empañada, nublada o amarillenta. El tono opaco causado por la oxidación no deja pasar tanta luz como las lentes transparentes. Esto hará que sus faros se vean tenues, incluso si tiene focos nuevos. 3. Problemas de cableado. La bombilla de su faro está iluminada por una serie de componentes eléctricos. En la mayoría de los vehículos, esto incluye un arnés de cableado y un fusible. Estos componentes proporcionan la potencia necesaria para alimentar sus faros. Los problemas de cableado pueden hacer que los faros se atenúen, fallen o dejen de funcionar por completo. Los problemas de cableado son raros, pero no desconocidos. También se vuelven más probables si ha manipulado sus faros recientemente o ha intentado alguna reparación de bricolaje. 4. LED contra bombillas incandescentes. ¿Alguna vez ha pasado junto a alguien con faros cegadores? Incluso sin las luces encendidas, algunos faros LED pueden parecer mucho más brillantes que las versiones tradicionales. Como tal, si conduce con bombillas incandescentes tradicionales, puede comenzar a pensar que sus faros parecen tenues en comparación. ¿Por qué los faros LED son tan brillantes? De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Departamento de Energía de Estados Unidos, las luces LED pueden parecer más brillantes que las bombillas incandescentes sin proporcionar luz adicional. ¿Por qué? Los faros tradicionales tienen un tono más suave, más cálido, a veces incluso amarillento. Por su parte, las luces LED emiten una luz blanca nítida con tonos azulados. Este color es más duro para los ojos y contrasta más marcadamente con la oscuridad de la noche. Como tal, los faros LED pueden parecer mucho más brillantes que las bombillas incandescentes, incluso cuando producen la misma cantidad de luz. Por supuesto, el brillo de un faro dependerá de otros factores, incluyendo la marca y modelo del vehículo, las lentes del faro, la forma del faro y más. En general, el jurado aún está deliberando sobre los efectos de los faros LED. 5. Configuración de ajustes. Los vehículos de hoy en día a menudo tienen varias opciones de iluminación diferentes para que los conductores elijan. Si encuentra que sus faros están demasiado tenues o han dejado de funcionar, tómese un momento para verificar su configuración. La mayoría de los faros nuevos se ajustan automáticamente a menos que estén configurados de otra manera. Como tal, muchos conductores lo configuran y lo olvidan. Cuando un golpe accidental o un conductor invitado ajusta su iluminación, es posible que no piense en verificar la configuración. Si bien puede parecer obvio, existe la posibilidad de que tenga las luces antiniebla encendidas en lugar de los faros estándar. En estos casos, un simple ajuste de la configuración de los faros debería hacer que vuelvan a funcionar. Si te gustó el video suscríbete.